¡Hola Conejos! ¿Cómo están? Yo soy el Ravino y sean bienvenidos a un nuevo video. En este video les voy a enseñar el Top 5 Warps más útiles de Agosto, así que ¡empecemos! Bueno gente, la primera Warp que tenemos aquí es la de Ian Verón, que tiene aldeanos, muy buenos aldeanos de cocina, tenemos un mes de encantamientos, ender chest y un yunque. Este Warp es de aldeanos, ah por cierto, en la descripción dejo lo que son todos los comandos para que copien y lo peguen cuando quieran ir a una de estas Warps, en la descripción. Vamos con la siguiente Warp. La siguiente Warp que tenemos aquí, tiene una zona de mobs para matar y una zona de yunques y de encantamientos. Pero esta es una zona de XP de mobs, que se encuentran en las esquinas, normalmente. Hay de araña, creeper, zombie, esqueleto, magma cube, todo tenemos aquí. Y están siempre a un golpe. Si tienes una buena herramienta, ahí, para que lo mate de un solo golpe. Todas están a un solo golpe. Siguiente Warp. Vamos con la siguiente Warp. Bueno, la siguiente Warp que tenemos, es una pequeñita Warp que tenemos. Aldeanos que no sé dónde están porque los estoy oyendo, creo que están aquí arriba. O sea, acá arriba hay algunos aldeanos que pueden tradear. Abajo también hay aldeanos para que puedan utilizarlos. En la zona de XP tenemos lo que son mobs que no están apareciendo. Pero bueno, acá, ¿qué tenemos más por acá? Tenemos una zona para encantar. Una zona para encantar. Y tradear sería una zona de mobs más aldeanos y encantamiento. Porque encantamiento es como que ya no lo tomo mucho. Y acá arriba tenemos una iglesia para casarse. Aquí si quieren, usando el comando que voy a dejar también en la descripción. Para que tengan todos los comanditos. Y vamos por la siguiente Warp. La siguiente Warp que tenemos es la de ItzGolf. Que también la voy a poner en la descripción. Todas las voy a poner en la descripción. Y eso. Aquí tenemos una zona de cactus. Bien eficiente. Que produce en total en 10 minutos. Tienes como dos líneas de inventario enteras, completas. Al otro lado tenemos... Acá a la izquierda tenemos zona de aldeanos. Ah, no. Aquí antes... Bueno. Aquí tenemos lo que es la zona de encantamientos. Yunkers. Y ender chest. Al otro lado están los aldeanos. Sí, acá al otro lado tenemos los aldeanos. Tenemos lo de las ovejas, el clérigo, los libreros. Todo eso. Y por atrás tenemos lo que son las... Las... Las de mobs. Que tiene mayormente todos los mobs. Menos magma cubes. Que es muy buena zona para farmear. Bueno. Aquí tenemos... Todo... Un lugar bonito que pueden utilizarlo. Estar por ahí. Quedarse un ratito FK. Todo lo... Todo tienen esto. Saludo a ItzWolf. Que... Que me dijo que viniera este warp. Ahí tenemos. Y las otras warps que he probado no existen o... No tienen ninguna barrera. Vamos con la siguiente y última. O tal vez pongo una de relleno más, pero ya. Vamos por la última. Bueno... Chicos, aquí tenemos una mina que pueden romper. Que es bien eficiente. Porque yo estuve aquí un ratito farmeando y si... Produce... Mucho. Si se quedan al menos unos 30 minutos ahí picando, picando, picando. Para tener mucho... Mucha cola, cobestón, minerales. Este está creo que hasta el nivel... Mil. Hasta el nivel mil está esta mina. Ya no existe la otra mina que es la... Mina 20. Que era hasta los bloques de diamante, pero... A veces no sé por qué se buggea y a veces sí aparecen las... Cosas estas. Pero bueno. Allá. La siguiente isla, que esta es de relleno... Ya que está... Tenemos la... Guard... De Goku-ten... Y Rivera. Que aquí ahorita está conectado. Saludo a Rivera. Que tenemos la zona de cactus, pero mejorada. Que se produce mucho más. Una iglesia para casarse. Una zona de... De zombies, de creepers, de todo. Aquí pueden ver lo que se consigue... A cada nivel. Una zonita de XP que tiene todo. Todos los mobs que quieran. Un... Una zona de encantamiento. Un yunk que hay ahí, si quieren usarlo. Ahí tenemos... Un... La zona de encantamientos. Que tenemos aquí. Y es muy bonito porque aquí pueden farmir todo lo que quieran. Bueno, espero que les haya gustado. Mi Discord está en la descripción. Mis redes... Mi Instagram, mi Twitch. Que mayormente estoy ahí en directos. Nos vemos en la siguiente. Y yo soy Rabin. Chao.